Hola amigos, Antonio David Flores está dando mucho que hablar y como bien sabéis todo viene motivado por esta imagen que tengo aquí detrás. Una Antonio David Flores que ayer se coló, entre comillas, porque ya sabéis que para ser accionista de una empresa tienes que tener acciones y Antonio David Flores ayer nos explicó en un descomunal vídeo con más de no sé cuántas miles de visitas que efectivamente él había comprado acciones para poder exponer públicamente su rabia y su desazón con todo lo que está haciendo con él y su familia ha dado hoy que hablar y el primero ha sido Federico Jiménez Losantos que ha aplaudido la valentía que ha tenido el ex guardia civil a la hora de plantarle cara a Paolo Basile pero también ha sacado ese lado negativo de esta intervención. Por ejemplo, Jiménez Losantos ha hablado de que Antonio David Flores se equivocó a la hora de exponer públicamente los sentimientos que le movían a explicarle a la junta directiva cara a cara el por qué estaba allí. Habló de situaciones que evidentemente no vamos a trasladar aquí pero que reflejan la rabia que Antonio David Flores lleva contenida durante años por culpa de lo que están haciendo con su familia. Un Federico Jiménez Losantos que ha hablado, entre otras cosas, de que debería haber apartado un poco ese lado intimista, ese lado personal que Antonio David Flores expuso ayer para atacar con contundencia y con la ley en la mano a lo que respecta a la cadena. Que no es otra cosa que el beneplácito que el gobierno le dio a Telecinco a la hora de patrocinar con dinero los programas de la cadena. Y es aquí cuando Federico dice que Antonio David Flores debería haber atacado por ahí a la junta directiva analizando cómo se ha utilizado de mal ese dinero para humillar y menospreciar a una familia a costa de beneficiar a otra. Poniendo en riesgo así futuras ayudas del gobierno a la cadena. Algo que evidentemente dolería y mucho a la junta directiva. Porque todo lo que sea dinero a Paulo Basile le duele. Un Federico Jiménez Losantos que ha entendido como todos lo que ha motivado a que Antonio David Flores ayer se enfrentase a la junta directiva cara a cara para explicar el dolor que lleva sufriendo durante mucho tiempo. Algo que cualquier padre de familia hubiera hecho exactamente igual.